Bienvenidos a Contacto Directo, hoy es jueves 28 de enero del 2021. Contacto Directo, como miembro de la familia de Coavisa, expresa su profundo dolor e indignación por el asesinato de nuestro querido compañero Efraín Roales. Lenin. Deniz, amigos televidentes. Efraín, además de animar un programa de entretenimiento en Coavisa en su cuenta de Instagram dentro de sus mensajes positivos, también se había referido al clamor popular por la corrupción en la pandemia. Esperamos que la investigación de su asesinato no termine con la rutinaria e inaceptable frase de se investigará hasta las últimas consecuencias. Aquí los corruptos ajustaron cuentas por las denuncias que Efraín había realizado y por las cuales había recibido amenazas de muerte para que se quedara callado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hoy nos acompañan dos mujeres profesionales, candidatas a la vicepresidencia de la República, la doctora María Sara Gijón, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella cuenta con una maestría de la Universidad de Harvard y un diplomado en género y economía de flaxo, catedrática universitaria, activista ciudadana por el empoderamiento económico de las mujeres. Fue directora de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Quito. Fue también subsecretaria de Gobernanza y Gobernabilidad de la Vicepresidencia de la República durante la gestión de Otto Sonnenholzner. Doctora, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, mi estimado Lenin. Y también veo a Alexandra ahí en la pantalla, así que qué gusto. También está con nosotros efectivamente Alexandra Peralta, economista por la Universidad de Guayaquil. Ella ha gerenciado algunas grandes empresas agropecuarias en el país. Ha sido vicepresidenta de la Cámara de Industrias de Cotopaxi, de la Cámara Ecuatoriana-Venezolana, de la Cámara Ecuatoriana Internacional de Comercio e Integración. Fue viceministra de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca entre 2018 y 2019. Economista, buenos días, bienvenida. Buenos días, Lenin. Buenos días. Qué gusto saludarte, María Sara. Ustedes van a tener un minuto para exponer algunos aspectos de su programa de trabajo y propuestas de campaña. Diez segundos antes de que termine el minuto, un sonido les advertirá y luego el audio se corta. Vamos entonces a empezar con la doctora Gijón y comencemos por el principio. De llegar al poder, ¿qué áreas o sectores manejaría usted por delegación presidencial? Estaré a cargo principalmente del sector social, con énfasis en educación y salud. También estaremos a cargo del programa para atender el tema de la desnutrición crónica infantil. Y también a cargo de todo lo que tiene que ver con la coordinación y la articulación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si vamos por eso, en realidad son muy amplios porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 16 más 1, en realidad están enfocados en personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Es imposible que el Estado lo haga todo solo, que el sector privado lo haga todo solo, que la academia lo haga todo solo o la sociedad civil. Tenemos que llegar a unos verdaderos pactos nacionales, un gran pacto social, para poder atender temas tan importantes como la salud pública universal y gratuita, la audicación pública también gratuita y de calidad y obviamente atender a la desnutrición crónica infantil, que es una lacra en el país. Y usted, economista Peralta, ¿cuáles serían las funciones que desarrollaría si llegan a ganar las elecciones? Fui convocada a ser parte del proceso de reactivación económica desde nuestras raíces, desde lo que somos, un país del agro, un país del sector forestal y un país de la pesca. Ese es el expertise, tengo esos 25 años de experiencia en el tema y fui convocada por eso, por Gustavo Larrea. También adicionalmente yo he pedido ser parte para el combate de uno de los flagelos más duros que vive hoy la sociedad, y es la erradicación de la violencia contra la mujer, y en eso también el combate a la desnutrición infantil crónica, que afecta sobremanera a una sociedad que hoy requiere más que nunca la participación de todos los actores. Sin duda alguna la vicepresidencia no tiene una acción pasiva, sino una participación activa, porque hoy necesitamos del concurso de hombres y mujeres valiosos que estén dispuestos a levantar este país de la crisis en la que se encuentra asumida. Doctora Gijón, ¿qué políticas a favor del empoderamiento económico de la mujer impulsaría usted desde la vicepresidencia? ¿Cuáles son las acciones concretas que deben convertir en realidad esto sobre lo que tanto se ha discutido en nuestra sociedad, pero que no lo vemos efectivizado? Desde la vicepresidencia estaré también a cargo de la coordinación y articulación de la Agenda Mujer con Ellas, que obviamente la está llevando adelante Javier Herbas, pero con la coordinación y articulación desde vicepresidencia. En ese sentido, la Agenda Mujer con Ellas tiene tres líneas de acción y la primera justamente tiene que ver con reactivación económica integral con enfoque de género. ¿Qué haremos desde ese espacio? Bueno, tenemos varias propuestas. Obviamente nosotros tenemos el Fondo de Arranque Productivo, que es un producto para apoyar a pequeña, mediana empresa, pero también a jóvenes emprendedores. Y este Fondo de Arranque Productivo tendrá enfoque de género. ¿Qué significa esto? Que a más del producto como tal, que está a 15 años plazo, 6% de interés, 6 meses periodo de gracia, de 10 a 100 mil dólares, tendrá un acompañamiento especial para las emprendedoras mujeres. También tenemos las compras públicas afirmativas, que lo que buscan es impulsar a proveedoras del Estado, mujeres, dándoles unos puntos adicionales. Terminó su tiempo, doctora Gijón. Economista Peralta, el rol de las mujeres en el campo es, sin duda, fundamental. ¿Cómo lograr que ese trabajo rural sea sostenible y rentable, y no una garantía de pobreza? Nosotros hemos considerado uno de los proyectos más importantes y reactivador del sector agrícola, y es el programa Hambre Cero. Hambre Cero es un programa que entregará 2 millones de canastas a madres, cabezas de hogares y a personas con discapacidad. Y tiene el propósito de, como su nombre lo indica, mitigar el hambre, dar seguridad alimentaria, combatir la desnutrición y también darle sostenibilidad a la producción agrícola. De este programa, aparte de los 2 millones de beneficiarios, tendremos 400 mil productores pequeños de la economía, agricultura familiar campesina, que hoy tienen problemas para comercializar su producción y en donde muchas mujeres son los actores importantes. Así que, contamos con eso y les pedimos inscribirse en la página de www.democraciasi.es para que puedan ser receptoras de estas canastas que recibirán todos los meses y que eliminará los excedentes que hoy tiene la producción agropecuaria en el Ecuador por falta de mercado. Un Estado que interviene. Doctora Gijón, usted va a tener 30 segundos más para terminar la idea que no pudo concluir porque se le acabó el tiempo. Gracias. Las compras públicas sostenibles, como te digo, es una posibilidad muy importante para apoyar a mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, pero también a emprendimientos o empresas que tengan enfoque de género. Es decir, que apoyen a mujeres dentro de la empresa o obviamente en toda la cadena de producción. Así que, en ese sentido, las compras públicas afirmativas lo que buscarán es apoyar a estas mujeres brindando puntos adicionales dentro del Sistema Nacional de Compras Públicas. Economista Peralta, ese inscríbete para que recibas una asistencia económica no es una transacción electoral. ¿Te inscribes, votas por mí? 30 segundos, perdón. ¿Te inscribes, votas por mí y a cambio tienes esto? No, fíjate que uno de los graves problemas que hoy vive la sociedad es exactamente el tema del hambre. No hay alimentos y es inadmisible en un país donde hay hambre y por el otro lado están sobrando productos alimenticios. Es necesaria la participación de un gobierno que demuestre que efectivamente el campo no es para mirarlo a los ojos, es volverlo a operativo. Así que para nosotros no es un intercambio. Es parte del programa de Naciones Unidas que tiene algunos ceros. Pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres. En eso nos sumamos y creemos que ahí hay un gran potencial de... Terminó su tiempo, economista. Doctora Gijón, usted se ha referido a una reactivación económica de triple impacto. Personas, planeta y prosperidad. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esta propuesta? Bueno, básicamente significa que en una reactivación económica no solamente tenemos que pensar en el crecimiento económico o el desarrollo del sector productivo, tenemos que pensar en todas las personas, tiene que ser inclusiva. Tenemos que alegrar que todos los actores del territorio estén involucrados. Y tiene que ser enfocado también en el ámbito ambiental, porque una reactivación económica hoy por hoy no puede seguir siendo enfocada, digamos, en el extractivismo. Nosotros desde la izquierda democrática y desde el binomio Herbas-Gijón, nosotros trabajamos en una mirada absolutamente de sostenibilidad. Tenemos que superar el modelo extractivista y apuntarle definitivamente a negocios sostenibles y empleos verdes absolutamente posible en el Ecuador. De hecho, ya hay muchas de estas, digamos, proyectos, por ejemplo, de economía circular y de bioeconomía sostenible, pero falta una política de Estado que permita que muchos más actores dentro del territorio puedan realmente impulsar este tipo de negocios y de empleos verdes y sostenibles. Economista Peralta, por su parte, usted abandera un proyecto de emprendimiento solidario. ¿En qué consiste? Mira, en el país es importante en este momento tener un gran fondo de reactivación económica. Si nosotros no contamos con recursos para los pequeños productores y para las microempresas, es imposible que nos podamos reactivar. Este gran fondo de reactivación es un programa que estaría alimentado con recursos de la banca privada extranjera a tasas de interés, no como las que hoy se pagan en el Ecuador. Tendría recursos también de los organismos internacionales que hoy tienen proyectos de emprendimiento para mujeres emprendedoras, para jóvenes emprendedoras, para proyectos verdes. Pero adicionalmente este programa lo que busca es que llegue al 5% de interés a 10 años plazos, en cantidades de 1.000 a 10.000 para los microempresarios y para los pequeños productores, pero de 100.000, 200.000 y hasta 500.000 para las medianas empresas. Con recursos reactivamos la economía y ahí hay un programa que lo que busca efectivamente es que el Ecuador pueda levantarse en este momento en donde lo que más se requiere son fuentes de emprendimiento. Hace no mucho se firmó el Pacto Nacional por la Educación para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son las acciones concretas que se requieren para volverlo realidad, doctora Gijón? Bueno, este pacto que fue suscrito entre varios actores, tanto del Estado como el Ministerio de Educación, la Cenecit y el Ministerio del Ambiente y Agua y muchos otros actores de la Academia, de la Sociedad Civil e inclusive del sector privado, para que se haga una realidad requiere definitivamente del concurso de todos estos actores. ¿Para qué? Para lograr que no solamente en el sector educativo como tal, es decir, en las instituciones y planteles educativos o en las universidades, se trabaje esta educación pensando evidentemente en la sostenibilidad de nuestros recursos, en la protección de nuestros ecosistemas, en una manera mucho más responsable de ser consumidores, por ejemplo, y de la misma producción. Esto requiere también el concurso de todos los actores y yo diría que necesitamos de parte de ustedes, los medios de comunicación, que sean verdaderos socios estratégicos para lograr esta sostenibilidad, esta forma mucho más, no sé, responsable de ser ciudadanos en el país para no acabar con nuestro planeta. Hoy el desarrollo supone crecimiento económico, el cual tiene que ir de la mano del cuidado medioambiental y de un alto estándar de bienestar social. ¿Cómo garantizarle esto a la sociedad economista que lo más básico no le va a faltar cuando son cientos los cantones de este país donde en pleno siglo XXI no hay tan siquiera agua potable? Sí, tú has dicho una palabra básica. Estamos hablando de desarrollo sostenible. Y uno puede hablar de desarrollo sostenible si no tienes crecimiento económico, si no hay bienestar social y si no hay cuidado del medioambiente. Y en esto la educación cumple un papel fundamental. Si nosotros no entramos en procesos de transformación de una educación que le dé sostenibilidad al futuro, también vamos a fallar en nuestro intento de cambio. La educación tiene que estar alineada a la realidad cultural, a la realidad ambiental y a la realidad productiva de los 221 cantones del país. O de lo contrario, la educación se queda separada y divorciada de los procesos productivos. Si nosotros queremos convertir al Ecuador en un país generador de divisas procedente del salto agroindustrial que debió darse hace muchos años, no lo podríamos conseguir y no lo podríamos hacer si es que hoy no cambiamos a una educación técnica que esté enfocada a este proceso de desarrollo sostenible porque eso es lo que garantiza el futuro de nuestras generaciones. En medio de una pandemia, la preocupación ciudadana por la salud está evidentemente a la orden del día. ¿Cómo mejorar la situación crítica del sistema sanitario, doctora Gijón? Evidentemente, uno de los temas es que debemos realmente funcionar como un sistema. El Ministerio de Salud Pública, como órgano rector, debe asegurarse de que funcione como tal, de manera coordinada y articulada, tanto dentro del sistema como tal del Ministerio de Salud como los subsistemas del IES, el ISFA y el ISPOL. Pero no solamente eso, sino que también con los operadores privados. Esto obviamente no es fácil y por eso no ha sucedido antes, a pesar de que eso está en la normativa. Pero se necesita liderazgo y una adecuada gestión para que esto funcione. Debemos también impulsar de manera importante el sistema de atención primaria, que es el que debe tener más recursos y donde se debe meter mucho más esfuerzo, energía y capacidad. Finalmente, algo que es clave es que la comunidad, los territorios, la gente, sabe lo que necesita. Y debemos atender principalmente la salud preventiva más que la curativa. Temas como el agua potable y el saneamiento también apoyan y la nutrición adecuada apoyan a una mejor salud ciudadana. Economista Peralta, ¿el problema en salud es estructural o solo hay que poner a gente honesta a administrar los recursos? Es estructural y también incluye la participación de gente honesta dentro del proceso y en donde la contratación requiere un esquema diferente. La salud tiene que ser acercada a la población y hoy más que nunca debemos decir que no hay mejor medida económica, no hay mejor medida económica social, política, que tú le quieras dar que el que la población sea vacunada. Todo el mundo está con miedo y necesitamos darle la seguridad de que la vacunación no va a tener los errores que hoy ya tiene, sino que va a ser una vacunación masiva. Hay que acercar la salud a la población, hay que cambiar los sistemas de salud y efectivamente a una salud preventiva, pero sin duda alguna hoy hay que digitalizar la salud. Hay que inscribir a la gente en esquemas que tengan fichas técnicas que le sirvan en todos los sistemas de salud. Hay que manejar una receta electrónica que significa que el paciente va a comprar en cualquier farmacia del país y no comprar y gastar ingentes recursos en la compra previa de medicamentos que luego se calucan. Hay que cambiarlos. La corrupción, para desgracia, del país se convirtió en una de sus instituciones más sólidas. Doctora Gijón, ¿cómo la va a combatir? Efectivamente, estamos hoy por hoy enfrentando la corrupción sistémica y quiero aprovechar esta pregunta para saludar a toda la familia de Coavisa y a la familia de Efraín Ruález porque él ha sido víctima claramente de las verdaderas mafias que están acabando con nuestro país tanto en el sector público, en el sector privado, es por todo lado que tenemos ya la corrupción sistémica. ¿Cómo la vamos a acabar? Pues definitivamente con liderazgo, con gestión adecuada. Tenemos que tener un gobierno abierto en donde haya absoluta transparencia. Transparencia especialmente en las compras públicas y en todas las transferencias que se realizan desde el Estado a cualquier otra institución, ya sean los GATS o inclusive privados por alguna cuestión, obviamente, lógica dentro de contrataciones. Es fundamental también la educación, una educación con valores, no solamente ética y cívica, sino efectivamente otro tipo de cosas como respeto, tolerancia, resolución, digamos, amigable de los conflictos porque no podemos seguir en esta violencia estructural que estamos. Economista Peralta, ¿no hay espacio en el país que no esté corroído por esa otra pandemia, la de la corrupción? ¿Cómo recuperar lo robado? La corrupción está enquistada efectivamente en todas las áreas de la sociedad y eso viene precisamente de que no hay una educación alineada a valores y que hoy se mata por un par de zapatos o por un celular. Eso es parte de lo que no hemos cambiado en educación, pero el sistema de contratación pública, la ley de contratación pública es sin duda el COVID de la corrupción y ese hay que cambiarlo. Hay que cambiar ese esquema de contratación de obra directa en el que tú le compras a dedo y con eso favoreces a alguien. Hay que establecer normas en este momento como la ISO 37001, que combate una ley antisoborno para todos los procesos de contratación, pero también hay que hacer un trabajo efectivo en la participación de la Contraloría. Yo como exfuncionaria pública sé que no se interviene sino al final y la Contraloría debe estar antes, durante y después del proceso. Y necesitamos la participación de todos los actores, los medios públicos, porque la contratación es pública y los beneficios son los impuestos nuestros y tuyos, los que se llevan en la corrupción. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y hasta aquí llegamos con las exposiciones precisas y claras de la doctora María Sara Gijón, candidata a la vicepresidencia por la izquierda democrática, y del economista Alexandra Peralta, candidata por democracia. Sí, definitivamente y sin duda hacen falta más mujeres en la política. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Voten con el corazón. Son las 7 y 13, en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver la Defensoría del Pueblo ha pedido al Presidente de la República la destitución del Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por el manejo del programa de vacunación contra el COVID-19. Ya regresamos con Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, para revisar los argumentos. Manténgase en nuestra sintonía. La fase cero de vacunación trae consigo indignación y reclamos desde algunos sectores de la sociedad que acusan falta de transparencia en el manejo de las 8.000 dosis que llegaron al país la semana anterior. Hoy nos acompaña el doctor Freddy Carrión, Defensor del Pueblo. Doctor Carrión, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Ante todo, enviar un afectuoso saludo, mi solidaridad con la familia de Guaviza y sobre todo con la familia de Brahim Ruález. Estaremos atentos de que este crimen no quede en impunidad, Lenny. Usted, doctor, ha enviado una carta al Presidente de la República pidiendo la remoción o la destitución del Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por denuncias de falta de transparencia e irregularidades en el plan de vacunación del gobierno. ¿Cuáles son las denuncias que lo han llevado a la convicción de que el Ministro Ceballos es responsable de las irregularidades producidas? Varias de ellas, Lenny. Una de ellas es la falta de organización, sobre todo, de aquellos médicos que se encontraban, se encuentran además, atendiendo en la primera línea de atención a los pacientes del COVID, aquellos que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, en hospitalización, en triaje, y que desde el día viernes que empezó el proceso de vacunación, sobre todo en algunas ciudades como Cuenca, no estaban siendo registrados, no estaban siendo beneficiados en esta lista para ser vacunados. Ahí tuvimos ya la primera alerta de que dentro de este listado no estaba siendo considerado aquel personal de salud que es prioritario, que en estos momentos de aumento del contagio, de aumento de personas que están falleciendo víctimas del COVID, se encuentren en la lista de vacunación para inmunizar a nuestros médicos, al personal de la salud que está atendiendo directamente a pacientes de COVID. Luego tuvimos el problema y la denuncia respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Hospital Carlos Andrade Marín, en donde, y de la misma forma, no se encontraban personal de primera línea, sino personal administrativo. Y ya para terminar con esta fábula, en donde ha habido actos irregulares, actos de corrupción, Lenin, que el propio ministro encabece una brigada de médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez para ir a un centro de residencias de adultos mayores que se encuentra anexo, que forma parte del Hospital de los Valles, que no está, además, que esto es muy importante, no está en el listado de aquellas instituciones que iban a ser beneficiarias de la vacuna contra el COVID-19, y dentro de ellas, que se encuentren familiares, que el mismo señor ministro lo ha aceptado, tanto su madre como algunos familiares, para ir a entregar las vacunas cuando no se encontraba previsto ni en el listado de aquellas instituciones, indudablemente, son actos completamente irregulares de conflictos de intereses que ameritan la renuncia del ministro de Salud. Sin embargo, el gobierno ha expresado su respaldo al funcionario de la misma manera que, ante otros cuestionamientos, lo hiciera antes con Paul Granda, cuando era presidente del directorio del IES, y con María Paula Romo, exministra de Gobierno. ¿Cómo lee usted este espaldarazo al ministro Ceballos? No es de extrañarse, Lenin. Esto ya lo veíamos venir de alguna u otra manera, por eso es que tanto al presidente de la República como entidad nominadora le he solicitado la destitución. Sabíamos que, de una u otra manera, iba a ser ratificado, como ha sido anunciado por la Secretaría de Comunicación, el caso del presidente del IES, el caso de la Secretaría de Gestión de Riesgo, ante quienes la Defensoría del Pueblo alertó y pidió al presidente de la República su separación, pese a lo cual no lo hicieron, pero mira ahora procesos penales en contra de los dos funcionarios. Por eso es que hemos pedido también a la Asamblea Nacional, dentro de su control político, exhortamos al inicio del juicio político, de la misma manera a la Corte Constitucional, cuando hemos presentado justo el día de ayer, una acción de incumplimiento para proceder con la destitución de este funcionario, que se niega a entregar información, que se niega a entregar y a transparentar la información del proceso del plan de vacunación, y de la misma forma, también a la Fiscalía General del Estado, porque hay los elementos tipos de un delito de peculado, aprovecharse de bienes, de recursos públicos, para beneficio personal o de terceros, indudablemente que nos configura un tipo penal como peculado y tráfico de influencias. Efectivamente, el Pleno de la Asamblea decidió por unanimidad pedir también la destitución del ministro, adelantándose así, al pedido de juicio político que por las elecciones con toda seguridad no se va a realizar en esta Asamblea. Usted ha solicitado información al Ministerio de Salud, ¿y qué explicaciones le dio el ministro Ceballos sobre las irregularidades denunciadas? ¿O no le dio ninguna? Es que no está entregando ningún tipo de información, y esto ha sido la tónica desde hace mucho tiempo. Con el tema de los carnets de adulterados, de personas con discapacidad, se negó insistentemente a entregar información cuando sabíamos, teníamos información de la gravedad de un tema de corrupción en plena pandemia. Con el plan de vacunación es lo mismo. Bajo este sigilo, reserva o confidencialidad, como él ha manifestado, que además no existe amparo legal para declarar reservado o confidencial esta información, que eso es muy importante tomar en cuenta. Pese a ello, negando información a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional, que tienen el pleno derecho para transparentar y entregarle al pueblo ecuatoriano información precisa de cómo se va a iniciar este proceso de vacunación, sobre todo, Lenin, porque el presidente de la República, el gobierno nacional, anunció 86 mil dosis y solo llegaron 8 mil. Tiene que indicarnos cuándo van a llegar el resto de vacunas y cómo se va a proceder al plan de vacunación para el pueblo ecuatoriano, para los ciudadanos y ciudadanas. Doctor, usted también le pide al presidente en su carta que una persona más preparada dirige el sistema de salud durante la vacunación y mientras dure la pandemia. Además de los errores que ha señalado, ¿hay otras fallas cometidas por el ministro Ceballos durante el manejo de la pandemia? Bueno, para nosotros algo muy grave. El negarse a entregar información, el transparentar la información pública, sobre todo de casos de corrupción, en donde el Ministerio de Salud Pública ha estado envuelto. Desde un inicio de la pandemia, aquellos procesos de contratación en donde se encontraban incursos, estudios jurídicos para proveer de insumos médicos a laboratorios clínicos. No olvidemos aquello que fue en el mes de marzo y abril. Luego, en el caso de los carnets con discapacidad, en donde el propio Ministerio de Salud Pública entregó carnets adulterados. Ese es un hecho muy grave que se dio en plena pandemia. El plan de vacunación, que tiene un hermetismo impropio de un proceso de transparencia que todo país, si analizamos los países de la región, los planes de vacunación son completamente transparentes. Y lo más grave, Lenny, un ministro de Salud que antepone sus intereses particulares, que privilegia, sobre la base de su cargo público de ministro de Salud, para privilegiar a centros que no estaban dentro del listado en esta fase inicial. Y dentro de esos centros, familiares, a costa de miles de familias que en estos momentos sus recursos son completamente limitados, se encuentran en condiciones peores que las que tienen algunos centros privados. Y pese a eso, favorecer a familiares, claramente, se ajusta a una actitud más allá de lo que riña con la ética y con los principios que deben guiar la función pública, se ajusta a un tema penal que, por supuesto, tiene que estar al margen el señor ministro de Salud de esta cartera de Estado. Doctor, Televistazo reportaba esta semana las denuncias de personal médico que señala que habían recibido el certificado de haber sido vacunados sin haber sido vacunados. ¿Están también al tanto y dándole seguimiento a este tema? De hecho, Lenin, a la Defensoría del Pueblo llegaron aproximadamente tres denuncias de una ciudad, de la ciudad de Cuenca, en donde efectivamente personal médico les diagnostican que tiene la hipertensión y que, por lo tanto, no pueden ser vacunados. Pero, pese a eso, reciben en sus correos electrónicos el certificado de vacunación. Las autoridades de salud habían manifestado que el certificado de vacunación iba a ser entregado con la segunda dosis, Lenin. Acá, sin haberlos vacunado, les entregan el certificado de vacunación cuando falta inclusive la segunda dosis, con lo cual hay irregularidades. Esto se está presentando en los hospitales públicos, en donde se les diagnostica con hipertensión y esa vacuna está yendo a otro lado, que es importante hacer el seguimiento y para ello la información pública, Lenin, es vital y fundamental para transparentar este proceso. Doctor, usted también ha solicitado que se activen procesos de veeduría y participación ciudadana. El gobierno ya conformó una comisión para ello. ¿Con eso alcanza o hay conflicto de intereses? Completamente, Lenin. ¿Cómo es posible que la propia autoridad que está encargada del plan de vacunación, de la entrega y distribución de las vacunas, conforme esta comisión para hacer la vigilancia que ya el día de ayer o anteayer ya lo manifestó uno de sus miembros diciendo que son pequeños errores, que aquí lo importante es la vacunación, no son pequeños errores. Cuando hay conflicto de intereses, cuando se actúa al margen, a escondidas, ocultando la información, no son pequeños errores. Es un grave hecho que amerita la separación de aquel funcionario. Por ende, es fundamental que la sociedad civil, participación ciudadana, pueda acudir a través de veedurías u observatorios para vigilar efectivamente que no se estén beneficiando bajo el cargo público, familiares, comnados, amigos, de los funcionarios públicos. Esto tiene que ser completamente transparente y eso exigimos del gobierno nacional. A Freddy Carrión, defensor del pueblo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Len. Momento de despedir Contacto Directo, pero viene Televistazo en la comunidad con todos los detalles de las investigaciones que realiza la Policía Nacional con respecto al asesinato de nuestro compañero Efraín Ruález. Nos volveremos a encontrar el día de mañana a 6 y 55 con las entrevistas que tengan todos un buen día.